Y ahora, pues, don Manuel García Valero nos hablará sobre la Iglesia Esposa de Cristo y la Eucaristía. En el capítulo séptimo de la Carta Apostólica Mulher y Dignitatem, Juan Pablo II nos ofrece interesantes reflexiones sobre el misterio de la Iglesia, el matrimonio y la Eucaristía, realidades que están profundamente unidas y que trataremos de afrontar a la luz del misterio de María, que forma parte, a su vez, del misterio de Cristo. Primer punto, Jesucristo, el esposo de la Iglesia. Cita al Papa, Cristo es el esposo de la Iglesia, la Iglesia es la esposa de Cristo. Esta analogía tiene sus precedentes, traslada al Nuevo Testamento lo que estaba contenido en el Antiguo Testamento. Hasta aquí la cita. La perícopa clave para esta comprensión es Efesios 5, 25-27. Cristo ama a su Iglesia y se entrega a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. San Pablo aplica a Cristo la imagen de Dios, esposo de Israel. Dios no solo constituye al pueblo de Israel, sino que esta constitución del pueblo tiene un matiz esponsal. Da testimonio a Isaías, 54-5. Quien te desposas tú hacedor, su nombre es el Señor Todopoderoso. También Isaías, 62-47. El Señor te prefiere a ti, tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, como se regocija al marido con su esposa, se regocija a tu Dios contigo. En los profetas encontramos la denuncia de la infidelidad del pueblo, cuando Israel abandona a Dios de sus padres y va tras otros dioses, actúa como una esposa infiel con su marido. La idolatría es expresada en términos de adulterio y prostitución. Pero, aunque el pueblo se aparta de Dios, él no se aparta de Israel. Y si en el plano legal, el marido que había repudiado a su mujer no podía volver a tomarla como esposa, porque permanecía impura para él y sería una combinación ante el Señor, en el plano religioso y simbólico, el esposo Yahvé sí ofrece una nueva oportunidad a su pueblo infiel. Dios realiza este milagro de gracia que restaura la pureza de su pueblo a Mítero. Un nuevo inicio es posible en el amor entre Yahvé y lo suyo, por puro favor divino. Pasamos al Evangelio, donde la presentación de Jesús Esposo está vinculada a la figura de Juan Bautista, el precursor, el que se identifica con la voz que irrita en el desierto prepararle un camino al Señor. En su presentación tiene importancia el escenario, que es el lugar del éxodo y de la alianza. Pero también, como recuerda el profeta Osea, es el lugar en el que Dios a su pueblo esposa le habla al corazón y el mismo lugar donde el pueblo esposa le responde como en los días de su juventud. Un tema que también aparece en Jeremías 2.2. La presentación esponsal está presente en el dicho de Juan Bautista, y en el que es más fuerte que yo a quien no merezco desatarle la correa de la sandalia. Es razonable vincular esta expresión con la llamada de Levirata, Deuteronomio 25.5.10, en la que la cuñada puede quitar la sandalia al cuñado que no quiere casarse con ella. De este modo, Jesús, desde el principio, es presentado como el verdadero esposo de Israel que viene para cumplir con el cometido de desposarse con el pueblo elegido y con el propósito de hacerlo verdaderamente fecundo. Como explica Luis Alonso Shekel, cuando las autoridades sugieren que él, Juan Bautista, el Mesías, que lo rechaza, arrogarse tal título, sería suplantar al que tiene los derechos de esposo, pues metiéndolo al rito de la alisada. Él no es sujeto hábil, no tiene derechos equivalentes para llevarse a la novia. Al contrario, como Moisés y Josué, es él quien debería quitarse las sandalias. Como amigo del novio, puede prepararla lavándola con agua. Tocará al Mesías fecundarla con el don del Espíritu. Hay también una presentación esponsal de Jesús en la última intervención de Juan Bautista. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que asiste y oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Juan 1, 29. El bautista responde así a la observación planteada por un judío acerca de la purificación, asunto que tiene su relación con el tema luciano. La purificación, el lavabo de la novia, era uno de los ritos previos a la boda. Ruth 3, 3, 7, 2, 16 y 8, 9. También en las bodas de Caná aparecen las tinajas para las purificaciones de los judíos. Juan Bautista se presenta de esta manera como aquel que ha recibido la misión de lavar y purificar mediante el esposo de agua a la novia pueblo para encontrarse con su Mesías esposo. Juan Bautista se presenta como el amigo del esposo, el responsable de acompañar a la novia desde la casa paterna a la de su futuro marido, de organizar la celebración de las bodas y ser testigo del matrimonio. Otra presentación esponsal tiene lugar cuando los discípulos del bautista plantean a Jesús la cuestión del ayuno y él le responde diciendo pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Un pasaje que con mucha probabilidad hunde sus raíces en la predicación prepascual. Mientras que en el judaísmo de la época se practicaba el ayuno voluntario, Jesús y sus discípulos viven una ruptura con esta costumbre, con la convicción de que el reino de Dios había comenzado. En otros pasajes evangélicos encontramos la presentación de Jesús esposo en las parábolas que hablan de boda, el banquete nupcial, Mateo 22, 1, 14, y las diez vírgenes, Mateo 25, 1, 13. En el contexto del discurso escatológico de sus últimos días, Jesús se identifica con el esposo que llega durante la noche del mismo modo que ha ampliado las imágenes del ladrón y del juez a cuya llegada hay que estar preparada. En el cuarto evangelio encontramos la presentación implícita de Jesús como esposo. Destacamos el primero de los signos de Jesús con la intervención decisiva de su madre en las bodas de Cana. Mientras que el encargado del banquete felicita al novio por haberse reservado el mejor vino, el lector del evangelio sabe que no ha sido él el que ha traído este vino excelente, sino Jesús. Él asume en Cana la función del novio, traer el vino bueno. Hay una ironía típica del cuarto evangelio entre el novio aparente de Cana y Jesús, el que verdaderamente provee el vino mejor y que más adelante será identificado como el esposo verdadero. Este primer signo ya sugiere que el verdadero esposo el que trae el vino mejor es Jesús. El vino nuevo, símbolo de la novedad que trae el mismo Jesús pues los tiempos mesiánicos se habían anunciado con la imagen del vino en abundancia. El vino nuevo es el Arger, el primero, no solo el primero, sino también el arquetipo de los signos de Jesús en los que manifiesta su gloria y especialmente el signo del tercer día, es decir, su muerte y resurrección. También encontramos en el cuarto evangelio una presentación implícita de Jesús esposo en los encuentros que tiene con diversas mujeres en los que paradójicamente no se revela como el esposo particular de ninguna de ellas. El primero tiene lugar con la samaritana en el pozo de Jacob, el pozo que en la Biblia es escenario frecuente de hombres de encuentros entre un hombre y una mujer que terminan uniéndose en matrimonio. El encuentro con la samaritana no termina en la celebración de una boda sino en la confesión de fe de esta mujer y en el testimonio que ella da entre sus paisanos. En segundo lugar, encontramos la escena de la unción en Betania, donde al ser ungido Jesús por María, la hermana de Lázaro, se llenó la casa de la fragancia del perfume, un elemento que se asocia con el cantar de los cantares. Mientras el rey yacía en su diván, Minato instalaba su perfume. Uno, doce. En tercer lugar, señalamos la presentación esponsal en la aparición del resucitado a María Magdalena, situada en el huerto, escenario que también alude al cantar de los cantares. En el huerto, la esposa busca al esposo cuando todavía estaba oscuro, tiene con él un encuentro inesperado y lo abraza. A diferencia del cantar, el encuentro evangélico entre el resucitado y la Magdalena no tiende a la unión amorosa, sino que desembocan la misión en el testimonio que ella debe dar ante los hermanos. Por tanto, en el cuarto evangelio, Jesús, en cuanto que esposo, se encuentra con tres personajes femeninos, la samaritana, María de Betania y María Magdalena. También en las bodas de Caná se encuentra con una mujer, su madre. La mayoría de estudiosos ha propuesto que en el evangelio de Juan la significación de estas mujeres esté de sus límites biográficos y funcionan como figuras representativas. Ellas representarían la respuesta de fe de los creyentes ante la manifestación del Mesías esposo. Ninguna de estas, ni siquiera su madre, la Virgen María, asume el rol exclusivo de la esposa, pero manifiestan la respuesta nocial del pueblo creyente que debe ofrecer a su esposo. En otros lugares del Nuevo Testamento encontramos a segunda carta a los Corintios 1, 2, donde San Pablo les dice «Tengo celos de vosotros, pues os he desposado con un solo marido para presentaros a Cristo como una Virgen Carta». Y el Apocalipsis, donde se anuncian en el capítulo 19 las bodas del Cordero, que se celebran en los capítulos 21 y 22. Cristo esposo y la Iglesia esposa en Efesios 5, 23-27 Es una analogía que compara la relación entre el marido y la esposa con la unión de Cristo con la Iglesia y al mismo tiempo manifiesta que el amor de Dios manifestado en Cristo tiene una dimensión esponsal. Jean Danielou subraya el contexto judío-cristiano de la doctrina expuesta por el apóstol, conectada con la tipología de Adán y Eva. Si en el Antiguo Testamento Dios se presentaba como hacedor que se desposa con su pueblo, ahora aparece Jesús como esposo de la Iglesia. Y así como Dios es creador y esposo del pueblo simultáneamente, el desposarse de Cristo con la Iglesia coincide con la misma constitución de ella, como refiere el diólogo suizo Don Baltasar. La autoentrega de Cristo se crea a la Iglesia como su cuerpo y su novia, el recipiente para su plenitud, que en sí pertenece ya dicha plenitud, esa Iglesia a la que está confiada su palabra y por la que son administrados los sacramentos. Como dice Juan Pablo II, se trata de un sujeto colectivo y no de una persona singular. Este sujeto colectivo es el pueblo de Dios, es decir, una comunidad compuesta por muchas personas, tanto hombres como mujeres. Cristo amado a la Iglesia, precisamente como comunidad, como pueblo de Dios. Y al mismo tiempo en esta Iglesia, que en el mismo texto es llamada también su cuerpo, el amado a cada persona singularmente. La esposa de Cristo no es una mujer individual, sino una colectividad, la Iglesia, su esposa, su Iglesia, constituida en cuanto tal porque ella es la que recibe y acoge la donación de Jesús, lo entrega por ella y la purifica por el agua y la palabra. Esta purificación ya no viene por un bautismo simbólico como el de Juan, sino por el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu Santo que tiene lugar por el bautismo. La entrega del Señor en el misterio pascual crea la Iglesia e inaugura al mismo tiempo la economía sacramental. Por eso, los padres de la Iglesia, con ellos el Concilio Vaticano II, ven la herida del costado de Cristo abierta en la cruz, el origen de los sacramentos, más aún, el origen de la Iglesia, con un evidente reclamo al origen de Eva formada del costado de Adán dormido. Del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Viste, Sacrosanto in Concilium. Número 5. El amor esponsal de Cristo tiene su origen en la encarnación donde el Verbo Eterno se une irrevocablemente con la humanidad y tiene su culmen en la muerte y la resurrección. En esta relación esponsal, Cristo tiene la iniciativa, el buscalón en el que le santifica. La Iglesia corresponde, es decir, recibe de Cristo la gracia, siendo el alma de esta correspondencia el Espíritu Santo. Así, el costado de Cristo abierto en la cruz como nuevo adornado dormido, permanece como símbolo de las fuentes siempre abiertas de la vida de la Iglesia. María comienza de la Iglesia en relación con Efesios 5. En la iconografía medieval aparece a partir del siglo IX la representación de una mujer a la derecha de Cristo crucificado que levanta un cáliz para recoger en él la sangre que brota de su costado abierto, un símbolo que puede tener diversas lecturas. Una de ellas refiere a la Iglesia, que a través de la economía sacramental recoge su misma vida de la ofrenda sacrificial del Señor y distribuye entre sus miembros esta vida divina. Pero también este símbolo puede ser aplicado a la Virgen María, miembro de la Iglesia que ha recibido y que ha correspondido plenamente al don de Cristo redentor y santificante. Esta película de Efesios 5.25-27 ha entrado a formar parte de la liturgia de la Inmaculada Concepción. Es la lectura breve de la hora nona de esta solemnidad, pero sobre todo en el prefacio de la misa de este día la liturgia aplica a la Virgen lo que San Pablo supone de la Iglesia. Cito. Preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella enriquecida con la plenitud de tu gracia la digna madre de tu hijo y mostrar el comienzo de la Iglesia a su bella esposa sin mancha ni arroba. Este prefacio identifica el Hexordium Ecclesia el comienzo de la Iglesia con la Concepción Inmaculada de María ese primer momento de la existencia de la mujer destinada hacia la Madre de Dios en el que actúa en ella el poder redentor de la Pascua de Cristo que la ha liberado de todo pecado y la ha colmado de gracia y dignidad. Esta acción redentora y santificadora de Dios en la Concepción Inmaculada de María se debe a los méritos de Jesucristo redentor del género humano como afirma Pio IX la definición dogmática. Nos recuerda Estefano de Fiore relacionar el hecho de la Inmaculada Concepción con el designio salvífico de Dios significa enlazarlo necesariamente con Cristo que es el punto focal de tal definio La Inmaculada Concepción es un caso de redención anticipada y perfecta en virtud del valor retroactivo del misterio pascual y de su máxima aplicación a la Madre del Señor. Como expresa Bon Balthazar en la Virgen María Jesús regala a la Iglesia ese centro ocima que encarna de forma inimitada pero a la que siempre hay que aspirar la fe de la nueva de la comunidad el sí inmaculado y limitado a todo el plan divino de salvación para el mundo en este centro y cima la Iglesia es no solo en la eternidad venidera sino ya ahora en las cosas sin mancha ni arruga inmaculada como la llama Pablo explícitamente aquí la cita esta Iglesia inmaculada no es un mero ideal no es algo que se realizará solo en el paraíso sino que se ha realizado en María la perfecta redimida mientras ella ha sido redimida antes de que pudiera caer los demás miembros pecadores de la Iglesia somos redimidos después de nuestra caída y como nos recuerda el concilio en María la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma toda entera anchía y espera ser la santidad de María es fruto gratuito de la gracia de Dios pero también de su respuesta como mujer y como creyente al don divino y por eso es un signo de esperanza para nosotros los miembros pecadores de la Iglesia ella es como dice San Agustín una porción de la Iglesia un miembro santo un miembro excelente un miembro super eminente pero al fin miembro de un cuerpo entero y como refiere Ruperto de Deus la mujer del Apocalipsis era signo de toda la Iglesia de la cual la Virgen María es la portio máxima la portio óptima seguimos con Bon Balthazar María es aquella subjetividad capaz de corresponder plenamente en su manera femenina y conceptiva a la subjetividad masculina de Cristo por la gracia de Dios y por el cubrimiento del Espíritu Divino la Iglesia que nace de Cristo encuentra en María su centro personal y la realización plena de su idea eclesial es conveniente recordar las palabras de San Pablo VI en la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II en realidad en verdad la realidad de la Iglesia no se agota en sus estructuras jerárquicas en su liturgia en su sacramento ni en sus enseñanzas jurídicas su esencia íntima la principal fuente de su eficacia santificadora ha de buscarse en su mística unión con Cristo unión que no podemos pensarla separada de aquella que es la madre del nuevo encarnado y que Cristo mismo quiso tan íntimamente unida así para nuestra salvación así ha de encuadrarse en la visión de la Iglesia la contemplación amorosa de las maravillas que Dios ha hablado en su Santa Madre y el conocimiento de la doctrina verdadera católica sobre María será siempre la llave de la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia discurso del 21 de noviembre de 1964 el don nupcial de la Eucaristía volvemos a la perícopa de Efesios 5 y a la reflexión de Juan Pablo II en el centro del gran misterio que San Pablo expone está la entrega de Cristo por la Iglesia la Escritura amplia las imágenes del pastor que da la vida por sus ovejas del siervo de Yahvé que se entrega por su pueblo del amigo que da la vida por los que ama San Pablo aporta la imagen esponsal y nupcial Cristo se ha entregado por la Iglesia como esposo esta entrega de Cristo por la Iglesia sucedió de una vez para siempre pero la Eucaristía es el memorial que actualiza que hace presente esta entrega del Cristo esposo por su esposa a la Iglesia como nos recuerda Juan Pablo II en Muriel y Dignitatio el don sincero contenido en el sacrificio de la Cruz hace resaltar de manera definitiva el sentido esponsal del amor de Dios Cristo es el esposo de la Iglesia como redentor del mundo la Eucaristía es el sacramento de nuestra redención es el sacramento del esposo de la esposa la Eucaristía hace presente y realiza de nuevo de modo sacramental el acto redentor de Cristo que crea la Iglesia su esposo su cuerpo Cristo está unido a este cuerpo como de esposo al esposo en la Eucaristía se expresa de modo sacramental el acto redentor de Cristo esposo en relación con la Iglesia esposa como nos recuerdan las palabras de la consagración en el corazón de la anáfora la Eucaristía contiene el cuerpo entregado y la sangre derramada de Jesucristo es decir la donación de sí mismo a la Iglesia es un misterio de entrega total la Eucaristía es el sacramento de la nueva y definitiva alianza que Dios establece con su pueblo en la sangre de Cristo siendo alianza y no mero contrato entre dos partes duales por analogía el matrimonio cristiano también alianza fundado en Dios entre dos cónyuges el consentimiento recíproco expresado por los cónyuges establece la acción de Dios el vínculo conyugal del cual los mismos cónyuges después no pueden disponer libremente al mismo tiempo el matrimonio es un misterio de entrega entre personas llamado a ser signo del amor y de la entrega de Cristo como pone de manifiesto el consentimiento matrimonial en una de cuyas fórmulas se emplea la palabra y el significado de la entrega usado por Cristo en la Eucaristía yo te recibo a ti como esposa y me entrego a ti el misterio el matrimonio implica una donación plena a una persona la dimensión nupcial por tanto es clave hermenéutica del sacramento eucarístico donde se celebra el don total de Cristo esposo a la iglesia esposa como dice Carlos Álvarez entre el matrimonio y la Eucaristía se da por tanto una relación de analogía que hace de ellos que ambos sacramentos dos expresiones distintas pero complementarias una misma nupcialidad arquetípica que es la que une a Cristo y a la iglesia la Eucaristía se presenta de modo sacramental esta entrega esponsal de Cristo por la iglesia y al mismo tiempo el misterio de receptividad por parte de la misma iglesia que se ha realizado plenamente en María la dimensión nupcial de la Eucaristía ya aparece en nuestro mismo catecismo toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia y al bautismo entrada en el pueblo de Dios es un misterio nupcial es por así es por así decirlo como el baño de boda que precede al banquete de boda en la Eucaristía número 1617 y en nuestro rito romano después de partir el pan el sacerdote nos enseña el cuerpo de Cristo en latín dice dichosos los invitados a la cena del cordel no a la cena del señor que recuerda las palabras del apocalipsis bienaventurados los invitados al banquete de bodas del cordero la Eucaristía que celebramos en el tiempo santícipo de la vida eterna que aparece descrita como un banquete de bodas entre los testimonios que recogen esta dimensión nupcial de la Eucaristía recogemos un exponente de la tradición oriental ortodoxa se trata de Nicolás Cavásila en su obra La vida en Cristo considerada un gran exponente de la mitagogía y de la espiritualidad litúrgica lo que mejor parece decir nuestra comunión y unidad que lleva consigo es el símbolo del matrimonio y la armonía de los miembros con la cabeza aunque estos símbolos disten mucho todavía de la realidad y se precisen o poco para alcanzar a vislumbrarla Nunca el matrimonio unirá a los desposados de suerte que sean y vivan mutuamente uno en otro como ocurre con Cristo y su iglesia San Pablo hablando del matrimonio del que dice este sacramento grande añade yo digo en Cristo y en su iglesia significando no ser aquella sino esta la boda digna de admiración también los miembros están unidos a la cabeza viven por esta comunión y su separación lleva consigo la muerte más los miembros de que hablamos viven más unidos a Cristo que a su misma cabeza y viven más realmente por él que por la unión que los diga a su cabeza hasta aquí la cita si una de las finalidades del matrimonio señalada en el génesis es el de formar una cara una sola carne en el matrimonio se refiere a la nueva comunidad de vida que se forma ante los cónyuges y más en concreto a las nuevas vidas que surgen de esta entrega los hijos e hijas en el matrimonio el varón y la mujer constituyen una cara por el misterio de la entrega recíproca que incluye también la donación del propio cuerpo en la eucaristía la entrega de Cristo por su iglesia constituye una sola carne un solo cuerpo entre todos aquellos que participan del mismo pan se lo decía San Agustín a sus neófitos a los recién bautizados si vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros sobre la mesa del Señor está puesto el misterio que vosotros sois recibís el misterio que sois vosotros esta consideración nocial de la eucaristía nos abre horizontes para la vida y la teología espiritual la eucaristía es el banquete de bodas la expresión de la entrega de Cristo por la iglesia la correspondencia de la iglesia al don que Cristo esposo hace de sí mismo todos los cristianos estamos involucrados en este don nupcial de Cristo pero de modo particular los matrimonios cristianos están llamados a vivir y a ser imagen y reflejo de la entrega del mismo Cristo por la iglesia como afirma también Juan Pablo II un familiar y consortio la eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano esto está lleno de consecuencias por eso se recomienda que las bodas tengan lugar dentro de la celebración eucarística no como una cuestión estética sino una muestra de la unidad indivisible que los contrayentes forman por su consentimiento y encuentran su fundamento en el misterio de amor y entrega de Cristo por la iglesia esto atañe no solo al momento inicial de la vida matrimonial hacer de la eucaristía la fuente del matrimonio cristiano implica su celebración y recepción frecuente el matrimonio cristiano aprende de la donación de Cristo por la iglesia actualizada en la eucaristía la misericordia la reconciliación la capacidad de perdón y acogida siempre nueva el servicio es decir el significado de la donación recíproca de manera que su unión sea efectivamente signo y manifestación de la unión de Cristo con su iglesia sumisión y amor un problema del lenguaje en Efesios 5 21-32 si San Pablo ha presentado el gran misterio de Cristo con la iglesia como paradigma para los matrimonios está ampliando un lenguaje que para la mentalidad actual nos parece difícil pero es una cuestión que debemos afrontar para una mejor comprensión del matrimonio en la revelación cristiana el mismo Papa Juan Pablo II sale al paso de estas dificultades encontramos una en la palabra sumisión dice San Pablo ser sumisos unos a otros en el temor de Cristo las mujeres a sus maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia él que es el salvador del cuerpo como la iglesia se somete a Cristo así también las mujeres a sus maridos en todo tenemos que reconocerlo esta palabra sumisión es muy difícil de comprender y de vivir en la sociedad actual donde la mujer ha logrado por sus méritos llegar a espacios y posiciones que antes habían ocupado solo los varones esta sumisión de la que habla el apóstol no se puede entender en clave de sometimiento de esclavitud pero también hay un elemento difícil en el llamamiento a los maridos amar a sus mujeres maridos amar a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia la mujer no es una propiedad del esposo esto es una novedad de la carta a los efecios es una persona que debe ser tenida en cuenta valorada apreciada respetada el marido tiene que hacer suyo los elementos del estilo de Cristo al tratar a su mujer pero también tanto la sumisión como el amor de los maridos a su esposa aparecen solamente unidireccionales el Papa sale al paso de estas dificultades desde la novedad de Cristo dice el autor de la carta a los efecios sabe que este planteamiento tan profundamente arraigado en la costumbre y en la tradición religiosa de su tiempo ha de entenderse y realizarse de un modo nuevo como una sumisión recíproca en el temor de Cristo tanto más que al marido se le llama cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia y lo es para entregarse a sí mismo por ella incluso para dar la propia vida por ella pero mientras que en la relación Cristo-Iglesia la sumisión es solo de la iglesia en la relación marido-mujer la sumisión no es unilateral sino recíproca hasta aquí la cita el amor en el matrimonio debe ser recíproco verdadera imagen de Cristo con la iglesia y la sumisión se entiende en clave de servicio respeto de poner la vida a disposición del cónyuge no hay aquí la más mínima justificación de ningún tipo de maltrato auténtica desgracia que muchas mujeres viven en la relación del matrimonio la solución viene cuando la mujer ve en el varón la imagen de Dios y el varón ve en la mujer la imagen de Dios perfil mariano de la iglesia la reflexión sobre la Eucaristía motiva al Papa a plantear el tema del sacerdocio ministerial reservado a los varones puesto que el mismo Jesús dice el Papa con la misma libertad con la que en todo su comportamiento puso en evidencia la dignidad y vocación de la mujer sin amoldarse al uso dominante y a la tradición avalada por la legislación de su tiempo hasta aquí la cita eligió solamente a varones como apóstoles suyos y lo hizo de modo totalmente libre y soberano y es a estos apóstoles a los que les confía la Eucaristía y el perdón de los pecados como un servicio sacramental prestado en favor de todo el pueblo de Dios quedan años para que en 1994 el Papa en la carta apostólica ordinario sacerdotal sin género de dudas y empleando un tono magisterial más solemne declara cito que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia hasta aquí la cita en este asunto como en su doctrina la Iglesia se somete a Cristo sin tener ella potestad alguna por sí misma de cambiar lo que ha recibido de Cristo puente de su vida y de la gracia en esta carta ordinario sacerdotal realiza una breve reflexión mariana que no está presente en Munión y Dignitat dice el hecho de que María Santísima madre de Dios y madre de la Iglesia no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial muestra claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ella sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del Universo hasta aquí la cita en la discusión sobre el sacerdocio femenino a menudo aparece el tema de que nadie más digno y más santo de la Virgen María pero a ella no se le ha conferido el sacerdocio ministerial este recurso a la Virgen el miembro más santo de la Iglesia nos ayuda a plantear la cuestión de que la reserva del sacramento del orden reservada a los varones no implica una menor valoración de las mujeres en la vida de la Iglesia el sacerdocio ministerial no agota toda la vida de la Iglesia y todas las estructuras de la Iglesia están al servicio del mayor de los bienes la unión con Cristo en la Iglesia la máxima expresión de la ministerialidad es la maternidad de María pues ella ofrece a Cristo al mundo y la Iglesia a lo largo de los tiempos en el anuncio de la palabra en el testimonio de la comunión y de la caridad que pueden y deben ser llevados a cabo por laicos también por mujeres y en el ministerio sacramental ofrece por Cristo ofrece a Cristo al mundo en la celebración de la Eucaristía se manifiesta la Iglesia en un misterio profundamente mariano la Iglesia recibe la donación de Cristo esposo que le da la vida y la gracia siempre tiene la prioridad del don divino que suscita y provoca en los miembros de la Iglesia una exigencia de seguimiento y de santidad por eso podemos percibir una sintonía de lo que vivió María en la historia de una vez para siempre lo que vive la Iglesia cada vez que se celebra la Eucaristía que se expresa en la doble epíclesis de la anáfora en la primera la Iglesia pide al Espíritu Santo para que los dones se transformen en cuerpo y sangre de Cristo en continuidad con el descenso del Espíritu Santo sobre María en la Anunciación para formar en ella la carne del verbo la segunda epíclesis de la plegaria tiene como finalidad la santificación de la Asamblea que pide para ella que forme un solo cuerpo y un solo Espíritu en Cristo dándose una continuidad con el evento de Pentecostés en el que está presente María de este modo como dice Jesús castellano la celebración de la Eucaristía es no solo la Pascua de la Iglesia sino el Pentecostés sacramental de la Iglesia por la fusión del Espíritu y la participación en su tono de un modo especial en la santificación y unidad de la Asamblea Eucarística de nuevo esta reflexión nos conduce a Modiori Dignitatus donde dice el Papa aunque la Iglesia posee una estructura jerárquica sin embargo esta estructura está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de la Iglesia la santidad se mide según el gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo y en la jerarquía de la santidad precisamente la mujer María de Nazaret es figura de la Iglesia ella precede a todos en el camino de la santidad en su persona la Iglesia ha alcanzado ya la perfección con la que existe Inmaculada y sin mancha en este sentido se puede decir que la Iglesia es a la vez Mariana y Apostólico Petrina hasta aquí las citas el Papa está citando a Bombaltasar del discurso que había pronunciado ante la Curia Romana en la precedente Navidad en el que habla de estos dos perfiles de la Iglesia que son necesarios y complementarios el perfil mariano es el de la acogida y de la santidad que precede al perfil petrino jerárquico que tiene como cometido en su tría múnera formar en la Iglesia el ideal de santidad que ya ha estado formado y prefigurado en María la esposa de Cristo lo repetimos una vez más no es una mujer individual sino la Iglesia el nuevo pueblo de Dios por el que Él se ha entregado a María no se le da el título de esposa de Cristo y el de esposa del Espíritu Santo es más bien tardío sin raíces patrísticas aunque como dice Bombaltasar de nuevo María cito en cuanto modelo de la Iglesia llamada con razón esposa del verbo hecho carne hasta aquí la cita el amor esponsal que en Muriel Dignitat rebasa los límites y el campo del matrimonio es un valor fundamental en la mujer como compañera del hombre y María aparece como compañera de Cristo llena de responsabilidad al lado de Cristo el hombre perfecto en la obra más importante de los siglos María por tanto expresa y representa el rostro de la Iglesia esposa que acoge el don de Cristo y responde con fidelidad tendiendo a la santidad de vida en ella la Virgen de Nazaret es ella la Virgen de Nazaret llamada mujer por su hijo quien precede en la santidad a todo el pueblo de Dios la celebración de la Eucaristía es la máxima expresión de la comunicación de la Iglesia es el sacramento de Cristo esposo que se entrega por su esposa a la Iglesia María nos enseña a vivir la Eucaristía en esta clave de receptividad también el Papa Pablo VI el Enca unas actitudes de las que ella es modelo para vivir la celebración en María Liscultus 1720 María es la Virgen oyente que acoge con fe la palabra de Dios la Virgen orante la Virgen madre la Virgen oferente y más allá de la misma celebración dice Jesús castellano teólogo carmelita del siglo XX cito en la celebración eucarística y en la vida que brota de ella María es modelo de una Iglesia que vive hasta el fondo el misterio que celebra así pues la Iglesia que celebra la Eucaristía debe ser como María su modelo humilde pobre discreta fiel a Dios y a su gente materna y acogedora reserva de esperanza para la humanidad porque tiende a las promesas de Dios que es fiel a su alianza muchas gracias y acogedora